¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a la serie primitiva. Continuamos casi donde estamos el otro día, digo casi como veis la casa ha cambiado un poco. Bien, una de mis subs, Kenia, pues aparte que no le gustaban el diseño de la casa, realmente el mod con el que la construimos funcionaba mal. El mod con el que se hizo la casa original era un mod que en teoría era una versión más nueva pero funcionaba mal. Pero bueno, funcionaba mal, no quedaba bien, recordad que los techos no cuadraban, etc. Y se ofreció a ella a redecorarme la casa. Básicamente hizo un cubo y a fin le dijo, no, pues ha puesto los tejados, ha puesto todo ya un poco en plan, como yo estuve haciendo las pruebas ahí, ¿no? Que con el mod, por ejemplo, aquí me puse a hacer pruebas el otro día. Y es cierto, con el mod nuevo, con el mod del segundo mod que añadí, sí que funcionan bien los techos y demás, ¿no? Pero con el mod original la verdad es que era imposible cuadrar los techos, etc. De hecho, ya veis la granja como está, ¿no? Como es la pajarera. Pero ahora sí que funciona bien y bueno, ya he hecho esta macro construcción que la verdad es que parece una tontería pero salió un ratazo súper grande. O sea, se pegó 5 o 6 horitas así frescas. A mí la parte que más me gusta son estas plantas que yo he colocado aquí, que fijaos que bien quedan. Las macetas estas. Y bueno, aquí os enseño un poco cómo ha quedado por dentro, ¿vale? La verdad es que ha quedado bien, aquí tenéis muchas mesas de crafteo. Las más comunes las tenemos por aquí. Ahí tenemos esto, tenemos las neveras, tenemos todo, ¿vale? Está muy bien. Lo que no tengo yo aquí es mi nevera normal. Aquí está, aquí está la nevera normal. Que me la he puesto con las jerks y demás, ¿vale? Aquí lo que me falta es... Bueno, tengo que meter la cana cocinada y estas están vacías, ¿no? Estas están vacías. Y la parte superior, aquí la tenéis, es otra zona de crafteo. Lo que es la construcción en sí, ¿no? Cuando vayamos a construir algo, pues aquí tenemos las mesas reales de construcción. Las que son del mod que funciona, no las del otro. Y recordad que el otro, bueno, si visteis el directo que hice en Twitch, ni siquiera podemos colocar estos raíles. Desaparecían, era un show, ¿no? Los que estuvisteis en aquel directo, que estuvo en la serie primitiva, la verdad es que se notó un montón. Pero bueno, tras comentar esto, bueno, bien señal, esto ha quedado exactamente igual, ¿eh? Esto es lo mismo, lo único que tiene un tejado, un tejado ahora inclinado. Pero realmente el concepto es exactamente igual. Es más ancho, las foundations son más anchas, parece, o la zona es más ancha. Pero realmente lo que es el concepto es prácticamente el mismo, ¿vale? Es el mismo rollo, todo es exactamente igual, no cambia nada. Y luego los huevos los tenemos aquí. Por cierto, tenemos un no respawn de huevos de alosaurus impresionante. Se han inflado poner huevos. Me da igual porque estos huevos los podemos utilizar no solamente para tener alosaurus, sino también para poder crear kibles, ¿no? Así que mira, es una ventaja que tenemos también ahí, que la verdad es que no está nada mal. La verdad es que hay que darle las gracias a Kenia por la currada que se ha pegado. Y aquí el otro día estuve ya adaptando un poquito el muro, ¿vale? Ya he puesto parte de lo que es el muro, la puerta de Behemoth, y se quedó en esta parte, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos cerrado dos tercios de lo que es el muro original. Nos queda por cerrar aquí, y ya directamente de aquí vamos a venir hasta acá, ¿vale? Solamente nos queda ya el muro, lo que es este lateral por cerrar, y ya tenemos cerrado todo, nivelarlo, y encima luego quiero crear unos torreones, ¿no? A ver si me las puedo apañar para crear unos torreones de defensa que dé una sensación como más de defendido el tema. Vale, pero bueno, hoy lo que vamos a hacer hoy, el evolución de guarda de este teranodón donde estaba, esto se ha quedado fuera. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a ir a domesticar un animal que dentro de lo que es el mod nos viene muy bien. Vamos a ir a domesticar el Gigantopithecus. A ver si lo encontramos medianamente rápido y lo podemos domesticar bien. Y diréis, ¿por qué el Gigantopithecus? Porque Gigantopithecus dentro de lo que es el mod de dinos que tenemos en este mapa, me queda bug, nos sirve para poder farmear el huerto bien. Este huerto, que parece una tontería, no cabemos, este huerto está automatizado por el Doom Beetle, que está a tope. Bueno, tenemos que subirle el peso, por cierto, ahí tenemos más peso. El Doom Beetle se encarga de darle el fertilizante a todos los crops, que fijaos, bueno, pues en cuanto tiene un hueco le mete automáticamente el fertilizante, él se encarga de gestionarlo, por cierto, voy a coger algo de esto para comer también, ya que estamos, está a tope, es que lo tenemos a tope, pero no tenemos nada que lo recolecte, con lo cual cuando llegan al cap de lo que necesitan, se queda parado, ¿vale? Necesitamos algo que nos permita seguir recolectando y seguir generando frutas de forma indefinida hasta tener suficiente para poder hacer muchísimos quibles de golpe. Pero bueno, por eso, vamos a ir por el Gigantopithecus, vamos a ver qué es lo que nos pide primero, vamos aquí al Journal, recordad, por cierto, recordad, esto cuando estéis viendo este vídeo, seguramente ya se habrá abierto el servidor o estará a punto de abrirse para acceder a este servidor, para poder jugar en él, tenéis el acceso en la descripción del vídeo, ¿vale? Aquí en la descripción del vídeo tenéis mi Discord, en mi Discord tenéis el acceso directo a poder jugar en este servidor, ¿vale? Tenéis que permanecer en el Discord, eso sí, para la información del servidor, problemas, o lo que tengáis, pero realmente en el Discord podéis pedir acceso sin ningún tipo de problema. Hay una cosa, una novedad que quería comentar, los animales, por ejemplo, el que sale está capado, ¿vale? No podemos domesticarlo hasta que no seamos nivel 100, los que exales, los Rexes más de lo mismo, los he capado para que no sepan domesticar hasta que no sea nivel 90 o nivel 100 en el caso del Tech, el Giganoto, lo tenemos aquí, tiene que ser nivel 100, y se han añadido modos de combate, por ejemplo, el que exhala ahora también, aparte de ser un... aparte de ser un... también de nivel 100, es combate, ¿vale? Tienes que bajarle la vida primero antes de que él se deje domesticar. Es un... es el ave más que tan del cielo, ¿vale? Así que... le he dado ese rollo para que sea más divertido. Y bueno, ya se han bloqueado muchas criaturas que se pueden domesticar, las Nidarias ya no se pueden domesticar, las Eurypterith, que antes sí se pueden domesticar, en fin, los Salmones que se pueden llegar a domesticar, los Turovites, y este tipo de cosas que antes las podíamos llegar a domesticar, pues ya no se pueden domesticar, ¿vale? Que antes se domesticaba incluso sin querer, ¿no? Los Wirven ya no se pueden domesticar, el Gigantosaurus tiene ese rol, en fin, todo eso ya ha sido ajustado para que cuando estéis vosotros ya ha estado todo bien configurado, que al principio no estaba bien configurado, Lonsaro tenía abierto todo entero, porque como era yo que jugaba solo por no hay problema, ¿no? Bueno, jugabais los subs y patrons y demás, pero ya no, ya estamos aquí todos, así que ahí ha ajustado todo para que podamos jugarlo, pero más taxe doméstica normal. Pero bueno, vamos a lo que vamos, vamos a pillar el Argentavis y vamos a buscar un Gigantopithecus. Voy a ir a una zona que antes que alguien me pregunte, porque seguramente alguien me dice, a ver que te caiga un comentario, ¡Joder! ¿La Argentavis no tiene montura? Sí la tiene, lo que pasa que está buh, ¿vale? Siempre recibo alguna preguntilla de esa, pues por eso, ¿no? Que está bien lo que pasa, que es eso, que está un poco buh. La montura desapareciéndose bien, porque le pasa algo a algunos animales, le está pasando, pero no sé bien el motivo, la verdad. Pero bueno, mira, ahí tenemos un de estos fables. Parece un fable, ¿verdad? Pero bueno, vamos a buscar un Gigantopithecus y lo vamos a llevar ahí. Hombre, sin encontrarse más animales para continuar con mi granja de kibbles, lo domesticamos sin ningún tipo de problema. O sea, mi objetivo es tener la granja de kibbles lo mejor posible y lo más grande posible para tener la mayor cantidad de kibbles posible para poderlo... De hecho, para que os hagáis una idea, se domestica literalmente, prácticamente, el doble de rápido con el kibble que con la comida normal. Así que es importante el tema del kibble. El tener kibble siempre, siempre, siempre es importante en nuestro caso. Bueno, mira, ahí tenemos un caballo distinto. Este es otro modelo distinto, ¿eh? Aquí vimos el otro día. Este es el killing. Este es otro de combate. Este es otro de combate. ¿Qué nivel tiene? 174. Es prácticamente el cap del servidor, ¿eh? ¡Qué pasada! ¿Qué pasada? Pues eso está súper guapo, ¿eh? 174. El cap del server es 680. Así que prácticamente es el cap. Pero yo hoy giro... El caballo... No voy a domesticar de ningún caballo. O sea, me voy a centrar directamente el giantopithecus. Es que necesito que recolecte el huerto. ¿Vale? Necesitamos que recolecte el huerto como un campeón. Ha muerto un pájaro de estos. Mira, ha muerto uno. ¿Puedo posarme? No le detecta para posarme. A ver si me puedo posar aquí. No le detecta, tío. Quiero ver si puedo pillar la bolsa esa. Nada, no le detecta. ¡Ah! ¿Hay una bolsa ahí? No, no, no lo pilla, tío. O sea, no pilla el snap para pararse. Nada, baja el suelo. Directamente la gente va a bajar el suelo. Nada, sigo, pasando. No es que ha visto que hay una bolsa ahí parada y digo, bueno, a ver si es algo. De hecho, otro día me dijo que encontró uno que le dejó un montón de huevos, ¿no? Cuando se partió... Si le parto el árbol, caen los huevos al suelo de los nidos. ¿El árbol tiene vida? Que con este spike le aseguro que no lo voy a ver. ¿Tiene vida el árbol? Tiene vida, ¿eh? Vale, 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 vale. Le puedes partir el árbol. Bueno, bueno, vienen todos, ¿eh? Agüita que creo que le ha liado. Agüita que creo que le ha liado porque vienen todos. Aquí me está pegando a mí. No le pegan al pájaro, le pegan ahí. Intentar a ver si me lo puedo cargar. Cuidado, cuidado, me ha bajado la mitad de la vida, me ha metido un lío. ¿Hay loot en el suelo? ¿Mereza la pena? No ha merecido la pena. Bueno, 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 fijaos lo que viene por ahí, ¿eh? Le ha liado, ahí me lo he cargado. Bueno, bueno, en mitad de vida estoy. Cuidado que estoy en mitad de vida. Y aquí no tengo nada para curarme. Me piro. La he liado pardísima. Nunca le pegas a un montón de mamás mosqueadas, tío. Mira, mira, mira la horda de pájaros que me sigue. Bueno, ahí me he librao. Me la he dado otra vez, me la he cargado otra vez. Le he vuelto a dar. Bueno, 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 espérate, espérate que me han enganchado. Me piro. Ah, voy a dejarlo. Me piro, me piro, me piro. Tengo la vida a menos de la mitad, no merece la pena. Recordarte que una sola vida. No merece la pena. Aunque controle el daño, me puedo tuquear, se me puede quedar bloquear el personaje, cualquier paranoia, y la vamos a liar parda. Así que nada, nos piramos y listo. Nos alejamos un montón y wará. Ya no me siguen, ¿no? Ya no me siguen. Perfecto. Vale, ahora tenemos que fijarnos bien en los árboles estos. Ya estamos en territorio de árboles grandes y hay que tener cuidadito con el tema de los tiracoleos, ¿vale? Si un tiracoleo no se engancha y más con lo que me ha hecho el kung fu, estoy muerto, ¿vale? Así que no ha sido muy buena idea de pegarle al árbol. La verdad es que no lo pensaba muy bien el tema de pegarle al árbol, fíjate tú. O sea, normalmente... Ostras, la que leí el otro día para buscar castores y aquí hay un montón de castores, colega. No la pensé el otro día, ¿eh? ¿Vienen para acá los kung fu o algo? Pero he escuchado... No, no, no viene, no viene. Es que verás, he visto aquí esto, así en plan yolo y he dicho, pues ¿por qué no, no? No, está aquí, hay castores aquí al lado, no lo voy a pegar, no lo voy a lootear porque hay castores ahí muy cerquita. No quiero bronca con los castores. A ver si regeneramos algo. Vamos a regenerar mucho, pero algo supongo. Lo que pasa es que los tiracoleos son súper complicados de localizar. Ah, por aquí no vemos nada. Mira, aquí tenemos un gigatopithecus. Aquí tenemos uno, aquí tenemos uno, nubelito. Mira, encima 120, perfectísimo, o sea, no me hace falta nada más, ¿eh? Y ahí tenemos un direver. Uh, podría llevar los dos, ¿sabes? Porque, en total, vamos a estar aquí parados. Lo que sí que me quiero quitar es este terrorver de aquí, este terrorver me va a enganchar. Este terrorver me va a enganchar, yo lo sé, vosotros lo sabéis también. Tienen dos terrorver también. Vienen tres. Bueno, 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 aquí empieza la fiesta, el festival del terrorver. A venir para acá. ¿Vienen? Vienen, 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 me siguen. Vamos a tirarlo para abajo, ¿eh? No me ha gustado la pena bajarle la vida. O sea, es que es brutal. Es brutal que a mí me compense más bajarlo. Venga. La gente ha vestido para combatir ahora mismo. Ya no son lo que eran. A ver. ¿Vienen? Vienen para acá. Muy bien. Venga, vamos. A ver, vamos para abajo, tío. Eso, salta. Eso, ¿has saltado tú también? ¿Ya has saltado? ¡Eh! El caballo, tío. No fastidie, maldito caballo. Vale, me he cargado uno. Venga, a ver si puedo cargar el otro. Vale, al final me lo voy a cargar. Vale, me lo cargo bien. Y ahora me falta aquí uno. A ver si está por aquí. Aquí está. Vale, pues tenemos un driver. El driver me da igual. El gigantropitecus sí que me interesa un montonazo. Y ese sí que me lo voy a llevar, ¿vale? Ese sí que me lo llevo del tirón. Porque es que de hecho me interesa. Ahí estamos. Perfecto. Vale, el gigantropitecus lo tenemos aquí. Y el driver lo tenemos atrás. Pero el tirón debe tirar el primer cebo al gigantropitecus. Tenemos ahí el ladito. Voy a mirar mientras tanto el diver. A ver qué nivel tiene. ¡Oh! ¡178! ¡Brutal! Ha llegado el momento, ¿eh? Debería de mirar cuánto ha subido el también del otro. Pero bueno. No sé si este comerá ese cebo. Sí que lo ve. Sí que lo come. ¿Viste cuánto ha subido? En rojo. 14%. Y este va a subir mucho menos. Este no sé lo que come. 4,7% solo. Agüita, colegas. Este sí sube bien. Un 14% con el primer cebo está brutal. Pero el otro, tío... Esto me lo he quitado en medio. No quiero el pecomastas aquí. Aquí el agentario tiene algo importante. No, el agentario no tiene algo importante. Vale. Ahí está, ahí está. Ahí está el pego más, tío. Ahí, un 24 nomás. Lo quitamos rápido en medio. Vale. Quiere comer del tirón. Este lo domesticamos del tirónísimo. Este va a ser súper fácil. Este va a ser difícil. Este colega no va a costar, ¿eh? Espera tú que le doy. ¿Lo ha visto? Le ha visto el cebo. ¿A cuánto va aquel? Bueno, un 14%. Ahora se pone un 19. Brutal. ¿Dónde está mi gigantopithecus? Este viene ya para acá. El gigantopithecus, pase lo que pase, va a volver siempre hacia nosotros, ¿vale? 18,6%. Y aún sí que hay rojo. Así que guay. A ver, es que realmente creo que el diver con la carne creo que se domesticaría mejor. ¿Vale? Creo. Mira, este viene para que le dé un cariño. Perfecto. Fijaos. La valla. Ya está. Domesticado. Me lo voy a llevar, ¿eh? Me lo voy a llevar del tirón. Me lo voy a llevar del tirón. Me ha soltado un realito. Me ha soltado fibra. Para variar. Y este ya está domesticado. Con el siguiente se domestica. Ay, es más pequeño que los otros que has visto. Pues sí, es más pequeño, tío. Pero es que me da igual. Si es que lo que lo quiero... Es para tenerlo en la granja recolectando, tíos. Tal cual, ¿eh? Lo voy a usar de recolector automático. Vamos. Vamos. Vamos, tío. Un giranto píctico. Ya está. Mío. Muy bien. Le tiramos otro cebo al diver. Esperemos no darle. Está levantado, que lo ha visto. Perfecto. Vale. ¿Me lo puedo llevar? Me lo puedo llevar. Genial. Vale. Pues este lo llevamos directamente a la casa. ¿Vale? Cuidadito con los tilacolios. Que no me he fijado. Y es que no sé con qué se domesticaría mejor. El tamaño del oso está duro. No está tardando nada. En comparación a lo que puede llegar a tardar. ¿Vale? Un oso. O sea, es así. Está muy bien. Pero, hombre. Un 4% 4% agüita. Eso tiene tela. A ver. El oso ahora mismo... Nos facilitaría un poco el tema de la miel. Eso sí que es verdad. La miel. Oye, la miel. Debería domesticar una abeja. Vemos que estamos ya en nuestra casa. Dejamos el antopithecus ahí tranquilamente. Y vamos a comer un poquito. Lo bueno es el muerto vegetariano. Estoy gastando solamente la comida del huerto. No estoy gastando nada más. Nos subimos en él. La verdad es que en ese aspecto es súper fácil. Este le voy a subir peso, creo. Fijaos. Este va a ser para tenerlo dentro del huerto. ¿Vale? O la puerta no va a caber. Eso ya lo tenemos que asumir. Así que no sé por dónde va a entrar. Tendré que partir seguramente el muro de estos. Pero bueno, tampoco es un drama. ¿Algo por aquí raro? No, no he escuchado nada. Vale. Vamos a quitar esto. Y quitamos este. Eso es. Y ahora sí puedes entrar tú, ¿verdad? Ahora sí puedes entrar. Perfecto. Yo me puedo desmontar sin atascarme. Sí, puedo desmontar sin atascarme. Genial. Y aquí está. Tiene una opción que es Big Fungoshions. Aquí. Star Gathering. ¿Vale? Chorranjet. Tú sí. ¿Vale? Este es el modo torreta. Este es para... Ahí lo tenemos. Mira, mira cómo me va recolectando ya. Ese es el modo torreta. Ese es para recolectar. Ese es para hacerlo como una... Hacerlo... Se use como una defensa automática. Como una torreta automática. ¿Vale? Greenhouse. Necesitamos muros. Muros, muros, muros. ¿Vamos para hacer uno? Me falta cemento y cristal. Cemento y cristal tenemos que pillar. A ver. Cemento y cristal. Cemento y cristal. Supongo que están estos armarios. Este armario aquí que es un poco de todo. Aquí tenemos un mulito ya. Con lo cual este lo voy a poner del tirón. Vamos a quitar esto. Vamos a poner este para que no se salga el Doom Beetle. Que de hecho ya se va a salir. ¿Habéis visto cómo se iba saliendo ya el Doom Beetle, tío? O sea, tarda segundos, ¿eh? Pues nada. Tengo que hacer cemento. No, tengo cemento. Tengo que hacer cemento para terminar eso. La granja. Vamos a hacerlo un momentito. Ponemos aquí esto. Lo ponemos aquí. Listo. Lo ponemos aquí. A ver. Tenemos que hacer... Tengo para hacer 113. Ah, sin problema. Con esto ya se va haciendo en un momentito. Y listo. Vamos a salir un momentito. Vamos a pillar queratina. Tengo que tener por ahí... Tienen que estar disponibles los vasilos. Porque ya gastan muchísimo. ¿Vale? Así que los hilos reponemos. Antes de nada, mejor que mejor. Vale. Aquí no tenemos nada que nos puede partir la cabeza. Así que podemos farmear este vasilo tranquilamente. De hecho, yo diría que lo farmeo mejor con esto. Fijaos lo que os digo. Ahí lo tenemos. No sé si con esta opción. O con esta opción. Pues yo tengo la sensación que lo voy a farmear mejor. ¿Vale? Ahí estamos. Venga. Y ya con esto termino ya directamente con todo este rollo. Perfecto. Vale. Los hemos llevado directamente... Mmm... 600. Mira, 600. 600 de queratina. No. Está nada mal. Y ahora lo que tenemos es que volver a casa. Y la ponemos... La vamos a convertir en cemento estos 600. ¿Vale? Para tener algo de cemento. Ay, podría llevar los castores y farmear los castores cemento. O sea, la cual. Mira, tenemos un giganoto. Por cierto. No lo podemos domesticar todavía. No tenemos nivel. Esa partida nivel 100. Y además es el modo combate. Hay que bajarle la vida. Con lo cual tiene su historia. O sea, realmente no es que tenga su historia. Es que hay que bajarle la vida entera en el modo combate. Y aquí, recordad, no tenemos armas de fuego. Con lo cual hay que hacerlo con flechas. Y hacerlo con flechas agüitas. Y a los que exhales también hay que hacérselo, tío. A los que exhales tenemos que bajarle la vida. Eso, bueno. Realmente el mod no lo trae así. Yo lo he puesto para que sea así. Hay que bajarle la vida antes de domesticarlos. Así que agüita. Pelearte con el que exhales. De hecho, el que exhales te quiere pegar a ti. Cuando tú intentas domesticar, el que exhales va por ti de cabeza. Pero bueno. A ver qué tal se nos da ahora. Esperemos que se haya hecho suficiente ya de esto para terminarlo. Y no sé si ir por los divers o qué hacer. Vamos a revisar si podemos domesticarlo con una comida mejor. A ver qué comida prefiere el diver. Y si no, tiramos directamente a lo otro. Vamos allá. O si no, termino el muro, tío. Podría plantearme terminar el muro ya. Y terminar ya ese aspecto. Por lo menos el muro es del perímetro, ¿sabes? Podría plantearlo, hacerlo así y listo. Espérate, no he pillado aquí el cemento. Esto sí que me lo llevo. Genial. Tienes aceite, ¿verdad? He pillado aceite. He pillado 152 aceites así fresquísimos. Muy bien. ¿Tienes carne de sobra? No, no tiene carne de sobra. Está muchisísimo de carne. Muy bien. Pues el aceite sí que lo voy a dejar aquí. Porque esto se va a servir para luego. El mortero ya se habrá hecho suficiente. Ha hecho 56. Perfecto. Y la piel esta la vamos a dejar aquí donde la piel. Ahí lo tenemos. Y la fibra. ¿Dónde la fibra? Vale. Vamos a pillar el cemento de este de aquí. Hacemos los dos moritos que nos faltan. Pero con esto va justo. Pero si no, espero este. Ahí estamos. Y... Nos faltaría cristal solo. Cristal, cristal. Aquí tenemos cristal. Tenemos 2500. Tampoco tengo mucho. Pero algo es algo. Ahí estamos. Uno y dos. Vale. Con estos dos moritos ya cerramos la greenhouse. Ahora vamos a ver. El direver. A ver qué comida es la preferida del direver. Mira que lo hemos visto antes, eh. Direver. Berry bag. Por la que le estábamos dando, tío. O superior quible. Quible superior tenemos los huevos. Lo que no tenemos es una cosa que son los champiñones. No sé si tendremos aquí. Tendremos siete solo. Hombre. Picando cristal nos lo da. Pero tendremos que ir a una zona de pantalón para farmearlo. No sé si sacaré el griffin. Que tardamos menos. Le voy a subir el griffin. Le estábamos subiendo al griffin. No sé qué le estábamos subiendo finalmente. Vamos a sacar el griffin. Bueno. Podemos hacerle una visita a los castores. A ver si podemos sacar de los castores también el champiñón. Ahí lo podemos conseguir partiendo. Bueno. Podemos ir al desierto. ¿No? Farmear al desierto. La verdad es que también. Pero no tenemos ningún animal bueno que lo farmee. Hombre. Animales buenos que tengamos nosotros para hacerlo eso. Tenemos el... Bueno. ¿Dónde estamos? Ahí lo tenemos. Me equivoco. De lado. Animales buenos que tengamos para farmear el tema de los champiñones. No tenemos ninguno. Es el anquilo. Creo que el anquilo. El mamut y el daedón. El que lo farmeaba bien. Pero en cambio... ¡Uh! Un tericino. ¿El tericino qué nivel era el tameo? Este sí que me puede interesar un montón, tío. ¡Un tericino 174! ¡Uf! Vale. El journal que pedía. No tengo el journal aquí. Debería haber cerrado. Al final no he cerrado la casa, tío. Siempre hago lo mismo. Fibra, tach y madera. Fibra, tach y madera. Espérate, espérate. Que tenemos ahí un tericino gigante. Espérate que tenemos ahí un tericino gigante. Y esto no lo puedo dejar pasar. Esto está tranquilo. Digamos esto un momento. Sacamos fibra en un momentito. Y me subo de nuevo. Vamos a hacerlo el journal. Porque no me acuerdo si podemos domesticarlo. Un tericino nos viene súper bien. Muchísimos aspectos. Sobre todo por las flores raras y demás. Con eso lo podemos... Vamos a ver. Tericino. ¿Qué comida pide el tericino? Tericino, tericino... Saurus. Requiere combate. Olvídate. Hay que combatir con él, tío. Hay que combatir con él. Hay que bajarle la vida antes, tío. Hay que bajarle la vida antes. Y eso ya es una fiesta. Vale. Voy a intentar a ver si puedo traer aquí los castores estos. A ver si me los puedo llevar. Vienen para acá todos los castorcillos. Vienen para acá todos, eh. Los voy a traer para acá. Estoy haciendo que vengan todos aquí en manada. Para alejarlos de allí, de la zona donde realmente me interesa que estén, ¿vale? Realmente estos castores me los puedo cargar, eh. Un Wendin aquí. Buah, sería brutal. Me vendría súper bien. Hola, hola. Me he atascado. Ahí, me he cargado los dos. Muy bien. Ahí me he cargado un montón de coals y de castores. Vale, perfecto. Vale. Ahí hemos hecho sangre. Y ahora la cosa es las casetas de castores. Ahí tenemos una. Ahí tenemos una. Me he cargado el parasauro, pero no el castor. Me levanto. Vale, perfecto. Me he cargado todo esto, ¿no? Sí. Vale. Vienen todos los castores para acá. Madre mía con los castores, eh. Qué fastidio. Oye, me he quedado. Cuidado. Vale. Me he cargado dos castores. Y he partido la caseta. Brutal. Es la historia de hacerlo así, eh. Realmente, yo lo que quería era alejarlo simplemente y al final, mira. Vale, me lo cargo ya. Me queda una caseta en nada. Bueno, lo único bueno es que ya si me cargo este castor ya limpio otros castores prácticamente del lago este. Así que, si tenemos suerte... Voy a tener loot. Queda cinco champiñones. Perfecto. Y esto me lo llevo. Vale. La madera la voy a soltar, eh. La madera de este peso no lo quiero. Este peso no lo necesito tampoco. Así que me da igual. El cemento sí que me interesa. Y el champiñón también. Y el otro también. Todo lo que sea lootear de aquí me interesa un montón. Voy a intentar esquivar esto. El tericino, el tericino tiene que bajar en la vida, colega. Brutal, el tericino. Bueno, pues ya estamos aquí en casa. Vamos a hacer el pod de este... Hay otro del mod, pero no funciona bien, por lo que veo. Vamos a hacer el pod normal, ¿vale? Lo que pasa es que tendremos que hacer hasta que antemplares y todo. Va a ser una fiesta. Esto, bestial. Y por cierto, tengo a punto de romperseme toda la armadura, eh. Y de hecho, ya... Vamos a... Mira, voy a quitar un momentito. Vamos a reparar la antera. O si no, mira, me hace la de chitín, tío. Me hace la de chitín porque al final la iría a liar y no voy a tener... Me va a pegar una paliza o cualquier cosa y verás tú. Esta es la del desierto. Está a 40. Pues casi voy a hacérmela del desierto. Me gusta amalar el desierto y solamente pierdo ayuda de armadura. Y el silk, silk. Vale. Nos pide silk. Y nos pide piel. Vale. Pues vamos a pillar de aquí esto. Pillamos la mitad de piel. Pillamos de aquí el silk. Y vamos a hacer dos armaduritas. Esta del desierto, tío. La verdad me gusta bastante. Y perlas negras. Bueno, perlas... Nos pide también perlas y demás. Y tampoco es que sea... Aquí tenemos un montonazo. Mira, tenemos, por ejemplo... Ventavis no. El griffin. Mira, el griffin ha vuelto con... 2500 de cemento, fibra, piel. Ha vuelto con todo, tío. Eso es brutal. Oye, tiene un montón de pelte. Genial. Fuera bromas. Por cierto, voy a poner la greenhouse. De una vez. Porque al final no estoy poniendo la greenhouse. Me llegué del episodio y no he puesto la greenhouse. Ahí estamos. Ya está cerrada. Perfecto. Vale. Vamos a hacerle la ropa al desierto. Y así ya evolucionamos un poquito la armadura. Y ya la mejoramos, ¿no? Que no es la ideal. Realmente. O sea, esto no es la leche. Pero bueno. Algo es algo. Debe ser... Tenemos el set entero. Esto, 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 esto y esto. Vale. Y ya dejamos aquí esta que es la básica. Por lo menos duplicamos la armadura y quitamos un poco este aspecto así de mundano que tenemos. Vale. El pot. El pot pide un poco de todo. El pot pide fibra. Vamos a pillar algo más de fibra por si acaso. Aquí. Ahora me pasa la fibra. Muy bien. Vamos a dejar ahí esto. Me pide también flint. Quizás no pide. Me pide madera. Me pide piedra seguro. Y piel. Vale. La ropa al desierto está allá. Perfecto. Nos la ponemos del tirón. Y esto ya es otro aspecto distinto. ¿Ves? Esto ya es otra cosa. Ya es todo otro aspecto. Ya aparece otra cosa. Y ahora la cosa es piedra. Y madera. Me pide tacham tan. Tach, 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 tach. Tach. Vale. Tenemos aquí tach. Ahí estamos. Perfecto. Eso es. Vamos a hacer dos para hacerlo un poquito más rápido. Y ahora necesitamos... Water. Water Reservor. No sé si funcionará con este. Creo que no. De todas maneras vamos a hacerlo con la primitiva. Con la primitiva es esa que funciona. Nos falta piel. A ver. Ven para acá. Alguno de estos tiene que tener piel. Si no, la gente ahí tiene que tener también piel. No tiene nada de piel. ¿Algentavis, tío? No me lo creo. Vale. Este tiene piel. ¿Tampoco tiene piel? ¿Qué ha pasado con la piel? ¿Qué ha pasado con la piel aquí, tíos? Algunos de los... El alosauros que usó. ¿Dónde están los alosauros? Este, este. Este. ¿Tú tienes piel? Eso. Menos mal. Vale. Hacemos así. Y listo. Vale. Nos vamos a ir allí a donde tenemos el agua. Y vamos a poner los potas allí para hacer la de estos, ¿eh? Vale. Vamos a ir para allá. Vamos a dejar aquí primero lo que nos ha sobrado. Lo que voy a hacer, vamos a crear allí. Voy a dejarlo allí. Vamos a hacerlo allí mismo. Porque la verdad es que yo creo que va a quedar bastante bien allí. Vamos a ir allí, ¿eh? Lo vamos a poner aquí al lado del agua que va a ser más práctico, ¿vale? Como esta refinería que tengo aquí al lado, pues esto. Aquí tenemos un riachuelo. Pues aprovechamos y lo hacemos aquí. Aquí fuera de la casa y ya está. Ponemos aquí el pot. Lo ponemos aquí. ¿Vale? Pillamos algo de madera un momento. Que no tengo madera. Ahí estamos. 64 maderas de sobrísimas. Y vamos a llenar todas las cantimploras. ¿Vale? Llegamos todas las cantimploritas. Este y listo. Vale. Metemos aquí esto. Bueno, aquí está el evento de Pascua, obviamente. Esto. La araña. Los aurus. Esto no. Water. Jerky. Champiñón. Me falta la savia. Vale. Ahora la cosa es, veremos a ver si se hace el huevo. Si no se hace el huevo, nos faltará algo. Vamos a ver si se hace el quible. Tenemos para hacer 12. 13. Tenemos para hacer 13 quibles en principio. Por cierto, estos fueron con los 40 huevos, pide el casco. Este 25. Mira todas las tonterías estas del evento de Pascua. Ja, 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 ja. A ver. Ah, la fibra. Sin fibra no se hace. Vale. Fibra. Era fibra. El citronal. La jerky. El champiñón. La savia. Los huevos y ya está. Aquí está. Super yorquible. Aquí lo tenemos. El primero. Vale. Vamos a hacer el otro aquí para acelerar un poco y quitar un poquito menos. Voy a poner aquí también lo mismo. Ponemos las cantimploras. Y ponemos la mitad de cada cosa. Ponemos huevo de los aurus. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo la mitad de la madera. La mitad de los champiñones. Y la mitad de la savia. Duplicamos así la capacidad de proceso. Si no, vamos a estar aquí esta mañana. Los aurus. Citronal. Esto. Champiñones. Sabia. Nos falta. Nos sobra aquí agua. Sabia. Y entender. Los huevos. La savia. Champiñón. Nos falta la jerky. La mitad de la jerky. Nos la llevamos también. Mira, se ha hecho otro aquí. Y así aceleramos. Es un proceso lento. Esto lleva su tiempo. Así que. Así. Así tenemos aquí para hacer cuatro. Aquí se ha hecho dos. Falta agua aquí. Le ponemos estos dos. Recordad que las cantipulares tienen que estar llenas. No se las puedes poner medio vacías o vacías. Tienen que estar llenas. O sea, esto tiene que estar recién lleno para que funcione. Si no, nada. Vale. Ya estamos recogiendo todo. Ya se han terminado de hacer. Apagamos este. Y este ya se habrá hecho también. Ahí estamos. Vale. Debemos tres de quibles, como habíamos dicho. Ya dependemos de que los huevos poses. Se sigan poniendo huevos tanto la losauros como la pecarania. Lo primero que hacemos... Esta es la primera vez que da fruto a nuestra granja de huevos. ¿Veis? Al final se nota esto porque es una tontería. Pero mirad. Oye, por cierto. Ahí tenemos un dilo. Se ha metido aquí. O ha spawneado aquí dentro. No me gusta. Ha conseguido spawnear aquí dentro. Eso significa que hay un problemilla por aquí. Eso significa que hay un problemilla. Vale. Vamos por aquí un momentito. Se ha parado. Vale. Vamos a ver el quible que es lo que pide. Hacerlo escrito. Son trofeos. Quibles. Quibles. A ver. Quibles superior. Trece. El superior. Spark powder y fibra. Vale. Fibra y spark. Spark. Tiene que haber aquí uno de estos. Spark powder. Hacemos aquí de sobrísimas. Dejamos aquí esto. Peiscientos para hacer quibles. Y hacemos los cebos con esto. Spark. Ahí estamos. Superior quible. Mira lo puedes hacer ya con todos. Se te reconoce el quible tal cual. Y reconoce todos. Yo creo los superiores. Vale. Vamos a soltar todo el farmeo que me ha sobrado. Vamos aquí. La savia. El esto. La piel. Esto. Luego finalmente lo estoy dejando todo en un mismo armario. Es que si no es más práctico que estar en 40 armarios. Mola un montón para decorar y tal. Pero luego lo verás a la hora práctica. Es mucho más práctico así. Vale. Dejamos aquí todas las water skin estas. Realmente no tendría que dejarla en esta. Pero bueno. Vamos a ir llevándola. Ahora lo he pensado en verdad. Aquí tengo que meter los champiñones. Esto y esto y esto. ¿Vale? Y aquí se quiere meter esto. Porque esto aquí. Así se quedan aquí todas las water skin. Genial. ¿Han hecho los trece? Se han hecho los trece. Ponemos esto. Hacemos flechas. Vamos a hacer cuatro o cinco. Siete quibles. ¿Vale? Siete quibles y seis quibles para la mano. Perfecto. Nos vamos por el direver. Vámonos por el direver. Y vamos a ver si lo podemos terminar de domesticar. ¿Vale? Ha pasado mucho tiempo. Seguramente se habrá rasteado. Pero bueno. A la mala tenemos también las vallas normales. En fin. Tiro para allá. Buscamos a nuestro direver que empezamos a domesticar. A ver si lo podemos domesticar. Debería de ir con el... Si tengo una oportunidad de levantarlo. Va a ser con el argentavis. Con el griffin. Va a ser que no lo levantamos. ¿Vale? Vale. Nuestro amigo direver está aquí. Y le están pegando. Bueno. Igual está aquí para nada. Justo llego. Y le está pegando un montón de terrorvers. Genial. Nada. Se los carga. Se los carga. Es un nivel top. Eso no es problema. Así que. Era previsible. Voy a alejar a este colega. El rugobs. Este rugol. Como se llame. Para que no esté cerca del direver. Se resetean por completo. Y allí veo algo. ¿Eso qué es? ¿Otro direver? Hay muchísimos direvers aquí. 72. Este era el 180. ¿Verdad? Este era 174. Allí voy a uno con más niveles antes. Ahora que los doy que lo he visto. A ver uno con más niveles. Bueno. Los terrorvers se los han cargado. Aquí pego mastax. Voy a cargar los pego mastax. Que no quiero problemita con los pego mastax. ¿Vale? Vamos a ganar. Ahí estamos. Vamos a ver. Cuidadito que me puedo. A ver si me van a robar los kibles ahora. ¿Os imagináis? Vamos. Ahí estamos. Mira, mira, mira. Se han llevado los berri bag. La madre que los trajo. Míralo, míralo. Este ha sido el que se lo ha llevado. Ahí estamos. Bueno, bueno. ¿Qué nivel tiene ese tío? Espérate que viene otro. Me lo ha robado el kible. ¿Me lo ha robado el superior kible? No me lo creo. Me han robado. Me están robando todo. Bueno, espérate. Me han robado los kibles. ¿Dónde está? ¡Me han robado los kibles! Míralo. ¿Cuánta vida tiene este tío? Pero, ¿cuánta vida tiene? Me está quitando todo, tío. ¿Y el kible? ¿El del kible dónde está? No me lo creo. Me han robado el kible. Me han robado las flechas de kible. Espérate, espérate, espérate. Me han robado la flecha. No me lo creo, tío. Se me han quitado las flechas de kibles, tío. Malditos pegomastaxenanos, tú. No están por aquí, ¿no? ¿Dónde está el pegomastax? ¿Le ha recuperado este, por un casual? Que va. Ha recuperado los cebos, tío. Esto. Esto. Mira qué puntería es robar el kible, tío. Ha desaparecido el pegomastax por completo, ¿eh? O sea, se ha llevado mis kibles y se... Y se ha alargado. Pues nada, se perdió el loteo. Vale, he revisado durante un ratazo súper grande toda la zona. No he encontrado pegomastax. Al final le he dado con las flechas. Me han quedado cuatro flechas de las otras. Lo que me ha quedado después de darle. Ya está el 30 y pico por ciento. Mira, ¿le podemos dar kible por primera vez? A ver cuánto le da. Fijaos. Es un 10. Un 10. Bueno. Es brutal. Pues prácticamente se va a domesticar con los kibles, ¿eh? Con los kibles, con las caricias que tengo. Yo creo que lo domesticamos del tirón sin problema. Es brutal lo que se nota el kible. Es alucinante. Es un 10%, ¿eh? En el caso de este. Lo único bueno del oso es que, en verdad, cuando la caricia realmente es un 1%. Así que es... Es bastante tameo por la cara. Y aún quedan las caricias y se queda todo. O sea, realmente ya va a evolucionar muchísimo más. Pero me ha dejado súper vendido, tío, el tema de... Me lo voy a subir para arriba ahora que viene para acá. Porque no quiero que esté tan abajo. Porque poco a poco me va... Él me va arrastrando para allá y yo no quiero estar allí, ¿vale? Quiero estar aquí arriba. A ver que venga para acá. Hay otro derber ahí muy cerca, por cierto. La caricia. Muy bien. Oye, ¿para qué? Simplemente para la caricia de esta. Muy bien. Oye, pues nada. Yo te lo doy. Encantado, ¿eh? Mira el derber. Todavía no tiene hambre. Así que nada. Esperamos un poco. Bueno, el kible supongo que le tendrá que bajar... Ah, mira. Ahora come de nuevo. 55%. Un 8% aproximadamente. No está mal. Ya lo tenemos al 55%, así que genial. Bueno. Pero es lo que hay, tío. Son cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacerle? Vamos a cargar la crossbone por si acaso algo nos ataca. Y seguimos esperando. La gaticamos de nuevo. 56%. La verdad es que me ha dejado súper chafado. Porque si no habría sido por él, la verdad es que este era un 70 y algo, ¿no? Un 72. Y este es un... Este tiene muchísima más vida. Este es un 174. No, porque se está acercando muchísimo y yo lo mejor lo uso para combate, ¿sabes? No te creas que lo mejor lo uso para combate. Está ahí tan cerquita ya. Está ahí detrás de la piedra, justo. Vale. ¿Todavía no quiere comer? No. Lo que no va a subir es todo, ¿no? Se va a quedar bastante. Le voy a tener que dar vallas al final, ¿eh? Al final va a comer bastantes vallas. Viene para acá. Mira el otro. Viene para acá. ¿Ha visto el... ¿Algentavis? No, no. No lo he visto. Vale. 76%. 66. Vale, perfecto. Mira, lo tenemos ahí prácticamente al lado ya. 66 todavía no me defiende en combate, creo, ¿no? ¿Va a atacar el Argentavis? Va a atacar mi Argentavis. Tened cuidado. Me subo. Me alejo. Porque iba a atacar a mi Argentavis. Espera un poquito más. 67. Lo bueno de este sistema también es que es totalmente distinto. No es dormir el día, no le das de comer y a la esperas, ¿no? Era un poco... Eso ya es un poco demasiado trivial, yo creo. Demasiado sencillo. Esto ya le da un poco el rollo, por ejemplo, tenemos que estar aquí en Interperie, tenemos que mantenerlo. Y el rollo que da es totalmente distinto al habitual. Del 67,5 a... Esto da un 2%. Así que perfecto. Venga. Muy bien. En el siguiente quible ya sí que sí. Ahí estamos. 78. Muy bien. Esta ha sido un 11. Esta ha sido un 11. No sé si probar el combate. ¿Vale? No sé si probar el combate conmigo. Vamos a probarlo. Ah, está mosqueada. No, me he equivocado, tío. Me he equivocado. Se ha mosqueado, colega. Se ha mosqueado porque le he pegado antes de tiempo. Tengo que... En fin. Pensaba que ha llegado al punto. Pensaba que era el 75. Y no. Estamos mosqueada por pegarle al... Al otro oso. ¿Vale? Pero el otro oso la verdad es que se ha portado bien. Le he pegado un flechazo y no me ha hecho nada. Se ha quedado tranquilo. Así que genial. Los pego más. Te mando una paliza, pero el oso me quiere. Está demasiado mosqueada para comer, dice. Pues nada. Seguimos aquí pediéndole perdón al oso. Ahora ya se le ha acabado, ¿eh? Se te acaba pronto. Pues es que no sé por qué... Realmente no me defiende en combate. Debería defenderme en combate. Yo juro que había pasado el proceso de ya querer a la tribu. O sea, hasta el 90% ya termina ese proceso. En el caso de los osos, lo mejor no es así. Los osos prefieren a los colegas antes que otra cosa. Pero bueno, lo hemos conseguido domesticar. La verdad es que no está mal. Pero oye, me ha dejado muy chafado lo del tema del quible. Yo no habría terminado de domesticar sin llegar a ser por el pego Mastax. Me queda un quible solamente. Me queda solamente un quible. Y está el 91. Me va a faltar nada para domesticarlo. Pero nada, 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 tíos. Si me piden un par de caricias, a lo mejor... Ahí estamos. A lo mejor me salvo, ¿eh? 91 con 8 es con 7. Estamos ahí, ahí. Ahora llega el pego Mastax y me quita el último quible que me queda. ¿Os imagináis? Vale, me va a perder una caricia normal. Ahí estamos. 93. Perfecto. Ahí lo tenemos. Sí quiere comer, así que genial. Y... Domesticado. Je, je, je. Primer Diver Domesticado. Nivel 260. ¿Qué pasa de Diver, tío? ¿Qué pasa? ¿Lo puedo encargar en Argental? No me lo puedo llevar. No es muy pesado, ¿verdad? Si no tendré que pegarme un paseo hasta aquí. Fua, tengo que llevármelo con montura. Voy a llevarme un follow. Vamos a llevármelo un follow por la playa, que creo que va a ser lo mejor, que es lo más llano, ¿sabes? Por aquí me lo puedo llevar mejor en follow. Sí, por aquí. Nos bajamos por aquí. Y así evitamos todos los peligros de lo que es... Sí. Bajamos y lo rodeamos en Redwood, básicamente. Como él no va a sufrir daño de caída ni nada, lo llevamos por aquí y lo bordeo todo. Pues nada, me queda llevarlo hasta casa, ¿vale? Me queda un paseo largo. No hay giganotos cercanos, no hay peligros. Así que sin problema lo podemos bajar y podemos llegar a casa sin ningún tipo de problema. Pero nos queda un pateo larguísimo hasta llegar por ahí. Bueno, realmente al final he aprovechado los kills. No está mal. Finalmente no me ha venido mal. Hemos conseguido lo que queríamos, que era domesticar el derber. ¿Que no consiguió domesticarlo como yo quería? Pues sí, pero bueno. Un derber 66. Brutal. Míralo, ahí está bajando el colega, asaltos. Míralo, ese es el alpinista, ¿eh? Vamos. Seguimos por aquí, no me he metido en bronca. No quiero bronca con el derber ese ni el asomo. Lo bueno es que es bastante rápido, tío, el derber este. Lo bueno de los derber es que es bastante rapidito. Vale, pues me queda un pateo súper largo, ¿vale? Simplemente tengo que cruzar hasta allí y tal. Vale, así que nada, volvemos ahora en cuanto ya estemos llegando. A este sí, lo voy a quitar de en medio. El derber sí que va a tener que atacar a este colega. Ahí estamos. Atácalo. Eso es. Pega de 183, ¿eh? Agüita. Agüita cuánto pega el derber. Le voy a ayudar un poquito también. Para quitarle un poquito de vida al carno, pero fijaos en el derber cómo se carga el carno. Vaya, como si nada. Muy bien. Venga, nos vamos para allá. Vale, le ha bajado la vida al carno, pero el derber pega unos guantazos. 181 de base. Es una auténtica bestia. Parece un animal pequeño. Y tenemos aquí el super derber, que por cierto ha llegado con daño, ¿eh? Hombre, ha farmeado bastante por el camino. No está mal, pero es una auténtica bestia. A este le voy a subir pura y llanamente daño, yo creo, porque esto es... Con 4000 de vida tiene bastante, yo creo. Derber, 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 derber. Hacemos la monturita para el derber. ¿Dónde está la monturita? De salen polio no tenemos ninguna, ¿verdad? Esta gente no tiene montura para derber. No. He abierto el otro. Este para hacer megaloceros. No tienen para derber, tío. En fin. Bueno, pues lo hacemos aquí. Se hace encima la monturita del derber. Derber. Cemento, fibra y piel, ¿vale? Cemento, fibra y piel. Fibra, piel. Esto no es problema. Fibra tampoco es problema. Tiremos también un taco. Y cemento, pues tenemos aquí un montonazo que hemos traído antes de los castores. Así que sin problema. Ahí pillo un montón. Hacemos la monturita. Y dejamos ahí todo lo que nos ha sobrado. Vale, tal cual. Y la dejamos acá. Y la piel la dejamos ahí. Perfecto. Y ya tenemos montura para el derber. Lo que voy a hacer es que voy a soltar los cebos un momento porque al final me lo voy a acabar cargando. El tema de los cebos ahí se está estropeando. Ahí estamos. Vamos ahí. Y nos vamos a saludar aquí a nuestro super derber que al final ese era el objetivo de hoy. Objetivo complicado porque al final nos hemos puesto con los quibles y demás. Y hemos hecho quibles. En fin, hemos hecho multitud de cosas. Pero lo que hay, el primitivo es así, tíos. Vamos a despedirnos ya mirando la nueva casa que la verdad es que está muy chula. Y que se vea de fondo. Bueno, lo dicho. Lo voy dejando aquí en nuestra nueva serie primitiva. La verdad es que domesticamos derber con los quibles. La primera que nos podemos hacer quibles en el primitivo. Y la primera que lo usamos con el inmersivo. La verdad es que compensa muchísimo. Se domestica súper rápido. Y eso que el derber es muy lento. No me imagino un dino que sea más rápido. Sería increíble. Bueno, lo dicho. Lo voy dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio de nuestra serie primitiva. Hasta la próxima. Por cierto, tíos. Recordad que podéis apoyar al canal de distintas formas. Una de ellas, por ejemplo, es el enlace que tenemos de Instant Gaming. Ahí abajo en la descripción del vídeo lo tenéis. Es una forma gratuita de apoyar al canal. Simplemente haciendo clic en el enlace estáis apoyando al canal directamente. Y la verdad es que lo agradezco un montón. Y a vosotros no nos cuesta nada. Y segundo, también si vais a contratar un servidor de nitrado. Abajo tenemos un enlace. Somos partner con nitrado. De hecho, este servidor se juega ahí. Y vosotros vais a poder jugar en él. El de Chaos Dino también es de nitrado. Y está sponsorizado. Si hacéis clic en el enlace de nitrado cuando vais a contratar un servidor. Estáis apoyando directamente al canal de esa forma. Muchas gracias, tío, por apoyarme. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos en un próximo episodio de esta serie, tíos. Un saludo y hasta la próxima.